200 pesos, comunicate al 1564-79-5411 y de 711, asterisco 3209, Ariel Calderón, instructor de manejo. Mayorista de helados Nigolú, la gama más amplia, elaboración de primera calidad, palitos de crema, agua y bañados, tacitas, conos helados, tortas artesanales, potes de 3, 5 y 10 litros, vendemos hielo en bolsas de 5, 10 y 15 kilos, nos encontramos en Ruta 8, 2834, esquina La Crujía, San Martín. Vení, endulzate el día. Alumireg, fábrica de aberturas de aluminio de mediana y alta prestación. Alumireg, línea Modena, A30 y Rotonda. Alumireg, atendido por sus dueños. Gonzalo y Juan Cruz Requejo, 4754-2705, Monteagudo, 1353, Villalín. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Dejó de funcionar. Dejó de funcionar. Y lo tenés en una caja juntando polvo porque no encontrás a nadie responsable que te solucione el problema. Electrónica Yurcov es la mejor solución inmediata y efectiva. Audio, video, computación, sistema de seguridad, decodificadores de TV, componentes. Martín Fierro, 5987, Villa Bosch. Teléfono, 4-844-3605. Hacen funcionar todo. Electrónica Yurcov. www.electrónicaayurcov.com.ar FM Líder 104.5 Fin de Espacio Publicitario Especialmente Fierro, 5987, Villa Bosch. Desde ahora y hasta las 14 horas. Somos efímeros. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿eh? Mucho gusto. Me ves entre cables y cosas hoy, ¿no? Sí. Sí, lo tengo muy abajo el micrófono. Estás muy... Sí. No, pero por lo general lo tenemos abajo. Sí, sí. Sí, sí, es así. Pero nunca le hablé tan cerca. Pero tenés que probar a ver lo que sabriste. Me contracturo. ¿Hay la posición que vos podés hablar al micrófono sin contracturarte? Ah, bueno, sentado. Puede ser sentado, claro. Sí, sí. Y bueno, es de la forma en la que estoy. Sentado, hablando en el micrófono. Así que... Ah, bienvenidos a todos los que están del otro lado. Ah, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes a todos. Estamos en directo. Estamos en directo. Sí, sí, me estoy viendo al lado de la pelada. Así porque me está dando de atrás la... Claro. ¿Cómo? Son un feo. Te está dando de atrás. Sí, la mollerita, digo, la pelada. Sí, pero justamente. Porque... Justamente, si te está dando de atrás la pelada, tenés cuidado. Sí. Pero bueno, ah, me cambió, me cambió. Ahora nos estamos viendo distinto. Ahora casi, casi tres cuartos de perfil. Como la foto del documento. ¿Te acuerdas cuando te decían tres cuartos de perfil? Sí. Te decías, y no sonría. Carajo, toda la foto, ¿viste? ¿Viste? A esa foto yo le ponía diez números abajo y era un cartel de buscado. Sí, de buscado. Como el cuento del buscado, el mobólico que va a la comisaría. ¿Recuerdas? No. Entra un gangoso a la comisaría que tenía una carta al comisario. Entonces, el chabón que estaba ahí le dice, espere que sea bien el taquero, ¿viste? Y le recibía directo la carta. Entonces, el gangoso entró a mirar toda la comisaría y vio una foto de un buscado. Y entonces le pregunta al tipo, ¿es una foto o dibujo? Entonces el tipo le dice, no, es una foto. ¿Estás ninguno? ¿Es un dibujo? No, no, es una foto. Siguió dando vueltas. Otra foto, buscado abajo. Esta foto o dibujo. Foto, pibe, foto. ¿Por qué no lo agarraron cuando le sacaron la foto? Ese era el comienzo de este programa. Bienvenidos a todos los que están del otro lado, como dice mi compañero, prestándonos la oreja. La oreja, la jaore. ¿Cómo? La jaore. Se te está dando, es por costumbre, ¿no? Empecete a hablar. Sí, un poquito. Al berre. Al berre, lunfardo, un poco como una mezcla. Esa es la mezcla. De tuttilefiocchi. Claro, ya que estamos. Pero, che, los saludos permanentes, la bienvenida a Javier, a Ariel de Navarro, a Esteban de Misiones, Lucas Romero, que está apareciendo otra vez, de que le está yendo mal en alguna alianza o algo. Sí. A Diego y Cecilia de Voto y Claudio de Morón, capo, gracias. Muchas gracias a la gente de Rosario, que está siempre con nosotros, y a la gente de La Pampa, que sorprendentemente nos escuchan desde allí. No sé, la verdad que no sé por qué. Sí, no, yo tampoco. ¿Qué atrae y qué seduce este programa, no? Nunca lo entendí. No, yo tampoco. No, nunca lo entendí. Y ya no me pregunto mucho. No, tampoco, no, no. Que sigan escuchando. Claro, mientras estén del otro lado y nosotros le dejemos algo apenas, o le saquemos una sonrisa a alguien, ya es harto suficiente. No, seguro. Como dicen los chilenos. Acto suficiente. Acto suficiente, Bobo. Claro. Exactamente. Es así. Así es. Y bueno, no sé, ¿tenemos algo en el programa? ¿Tenemos algún título? Sí, tenemos varios títulos. Tenemos varios títulos. ¿Por ejemplo? El empate de Uruguay a Brasil. ¿Dos a dos salieron? Dos a dos. Sí, yo escuché el último, el empate de Uruguay. Lo escuché nada más, porque no lo pude ver. Estaban partidas. Un partidas. Como siempre, la sangre charrúa, fueron para adelante, fueron para adelante. El segundo tiempo fue en Uruguay, tendría que haber ganado. Si no fuera por esas dos pelotas que no pudo meter Luisito Suárez, tenía que haber ganado. Un Brasil desconocido en el segundo tiempo. No lo vi. Desconocido. No lo vi. El primer tiempo fue todo en Brasil. Sí. Uruguay se defendía como podía, pero bien, 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 bien por Uruguay. Te cuento, no hay cable en donde estaba, ¿está bien? Entonces no tenía para ver ese partido. Y entonces en la computadora trataron de ponerlo, para verlo, desde allí. Y se tildaba, era como que, cuando se veía, se veía excelente. Prácticamente podía hablar con los jugadores, darle la mano, todo lo que quiera. Pero se tildaba. Avanzar de la tiración. Chao. Entraba a pensar, entraba a pensar, entraba a pensar, y cuando venía, ya había pasado todo. Ya estaba atacando el equipo contrario, o sea que no se podía ver. Y ni escuchar tampoco. Pero sí alcancé a escuchar, ni siquiera a verlo, el segundo de Uruguay. Que lo gritó mucho el relator que estaba en Teise, ¿eh? No sé quién lo relataba, pero lo gritó muy mucho el gol. Sí, pero lo que pasa es que la vez pasada estaba hablando el Pollo Viñolo. Pollo Viñolo, y hay momentos, Pollo Viñolo es un relator de fútbol, para la cadena Fox y ahora está en Canal 3S. Él comentaba que a veces, cuando estás relatando, y sobre todo en partidos así como este, ¿no? De algún equipo contra Brasil. Sí. Uno sobrecarga la emoción. Pero por el hecho de ser argentino. Pasa por ahí. Sos argentino y no hay nada más lindo, como dice Viñolo, no hay nada más lindo que ver perder a Brasil. Sí, digamos, yo preferiría que gane Argentina más que que pierda Brasil. No, bueno, pero estamos hablando de un partido de Uruguay-Brasil, no de Argentina-Brasil. Sí, o sea, es esa rivalidad que mejor si se quedan afuera. Claro. Una cosa así. Entonces, dice, a veces hasta yo sobrecargo el grito porque me gusta ver cómo pierde Brasil. Claro, bueno, y de verdad que me llamó la atención bastante, ¿eh? Bastante, porque lo gritó, lo alargó, sí, muy eufórico. No sé cómo fue en los goles anteriores, te repito, solo escuché y me llamó la atención. No, fue parejo, ¿eh? Fue parejo. Los goles del Brasil los gritó, los gritó, a ver, los comentó, pero los dos de Uruguay, el primero y fue igual que el segundo. Sí, el segundo me llamó poderosamente la atención la forma en que lo, sí, enferborizado y largo. Además por el hecho de quién había hecho el gol, ¿no? O sea, Luisito Suárez que venía de una suspensión y con todo lo que eso significaba, ¿no? Las críticas y qué sé yo y hacer un gol ante Brasil y en la vuelta me parece que también eso... Sí, eso por jugar al cocodrilo fue, ¿no? Claro, sí. Y jugaba al cocodrilo, al Pac-Man. Al Pac-Man. Al Pac-Man. Hablando de fútbol, el jueves estuve en el Palacio Tomás Adolfo Duco. Che, Cavani, estaba mirando en la televisión Cavani, qué jugador también. Edison Cavani, Uruguay. Bueno, volviendo, estaba... Fuiste. Al Palacio Tomás Adolfo Duco, a ver a mi querido Huracán. Y tuve la oportunidad de conocer, así, a la pasada, a un personaje que yo vengo diciendo hace rato que quiero tener la mano a mano, ¿no? Pero no era la situación, porque la platea corta, hacen un pasillo, ¿viste?, de policías con escudos y qué sé yo, y que no podés pasar. Pero me hubiera gustado saludarte a Brancatelli, ¿eh? Que lo pasaste, lo viste a él y... Sí, sí. En medio de cerquita estaba. Sí, muy cerquita. Cordón policial de por medio. Claro. Lamentablemente. Sí, sí. Pero yo... Y entiendo que no quisiste cruzar ese cordón policial. No, 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 para no causar bisturio. No te vas a dar un gusto al pedo. No, no, no. Sobre todo con las consecuencias para mí. Imagino. Brancatelli. No le grité, no lo saludé, le tenía que haber gritado algo, pero no. No. Te contuviste. Me contuve. Y tengo que calificarlo de alguna manera, es una cosita cortita, marrón y gorda. ¿Un? Un terezo. Un terezo. Es un terezo gordito. Es un terezo gordito. Después yo me entero por qué estaba ahí, porque mi hijo no estaba, estaba trabajando. Y le dije, le mandé... Él hablaba de fútbol, estaba en un... Claro, estaba en la transmisión. Claro, por eso. Por eso que estaba ahí, estaba en la transmisión. Igual yo lo considero un tipo que... Ganó Huracán 2 a 0, estamos a 3 de la punta. El lunes jugamos con argentinos. Si ganamos ese partido quedamos en la punta y está bueno por Huracán. Bien, bien, sí están ganando. Yo tengo otro amigo también, hincha de Huracán, este Jorgito, que está muy contento de cómo anda Huracán. Sí, sí, estamos ganando. Muy contento. Dicen que después del accidente se ve que a algunos le acomodaron la... Le acomodaron la cabeza, a Huanchope le acomodaron los pies, a Marcos Díaz le pusieron las manos en su lugar. No, está bien, está bien. Sí, y está contento en serio, está eufórico, porque también es muy hincha de Huracán. Estamos esperando la vuelta de... Es un simpatizante de Huracán, ¿eh? Es hincha de Huracán. Es hincha de Huracán. ¿Tan loco como mi hijo? Yo creo que, digamos que es varios escalones arriba. En el 4 a 2, en el 4 a 2 de Huracán, contra Temperley, yo creo que lo desconocí a mi hijo. Lo desconocí. En el tercero empezó a abrazarse... A todo lo que estaba al lado. A todo lo que estaba al lado y buscaba, porque ya no tenía más a quién, porque repetiría el abrazo. Empezó a buscar por abajo y en el para avalanche, gritaba. En el 4 ya no, desapareció. En el 4 ya no desapareció. No, no, este también es muy... Ya ha pasado de vueltas, porque ya pasó toda la historieta de su adolescencia, su juventud y todo en una campo, que ya no es un nene. Este, y bueno, pero sí, comisión directiva, hinchada, sí, 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 Iván, lo conocen todos. A Jorjito va con sus hijas también ahora a la cancha, o sea que estamos... ¿De dónde es? ¿Dónde vive? Él vive en Valentina Sina, por ahí. Ahí creo, en Lanús... Hacele llegar mis respetos y mis saludos. Sí, cómo no, cómo no, le voy a decir la próxima que lo vea. ¿Se fue Obama? ¿A dónde? Creo que a la casa. Ah, se fue. Creo que se fue. Obama, Obama, sí lo tengo a ese hombre. ¿Lo tienes a Obama? Sí, 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 me cansaron un poquito con la... Sí, yo tenía los huevos al plato. Con las bestias y la euforia del gobierno, de... Vino y no sabés lo que dijo. Claro. Pero tiene dos detallecitos que se lo marcó la prensa allá en Estados Unidos, bastante... Por ejemplo, uno. Cuando estuvo en Cuba, que fue el partido de béisbol, no le gustó a ellos porque justo estaba lo de Bélgica. El país, el mundo, estaba en la coma de luto. Y él jugando al béisbol, oyendo un partido. Y después cuando bailó el tango acá con esta chica que lo sacó a bailar, que dijo que no estaba bien que él bailara. Y aparte que la mina se sacó porque había una línea donde no se debía pasar. Ella la pasó, la invitó. O sea, le importó más la foto de ella con Obama bailando el tango que lo que puedan decir todos los demás. Perjudicando a unos cuantos, ¿no? Si bien no pasó nada, fue un invite a un baile tradicional y así se conoce en el mundo también. O sea, fue un poco de todo. Pero en realidad, no sé si con ningún propósito en particular de parte de ella, pero a muchos los hizo teclear. Porque cómo va a llegar una persona hasta el mismísimo físico de Obama. Del presidente Obama. Claro. A ver, ¿quién sos Obama? Claro. ¿Qué pasa, tú pido? Igual bailó el tango, no sé. Le insistió aparentemente bajo cuerda a Macri. Dice, andá, ¿qué me siento? En inglés, ¿no? Go, good. Come on, come on. ¿Qué sé yo? ¿Qué le habrá dicho? Y fue. Y fue y se bailó un tangeli. O quiso. Che, políticamente, ¿cómo ves la visita de Obama? Y mirá. Él fue ya a Cuba. Y eso fue, me parece, más notorio de que haya venido acá. ¿No? O sea, que venga un presidente o un ex presidente americano acá. Bueno, es importante, pero que haya ido a Cuba. Este, me parece... No, no, pero en Argentina, Cuba, bueno, qué sé yo. Cuba... Fidel de hace 49 años atrás. Históricamente es una visita. Pero, ¿en Argentina? No, en Argentina es más de lo que iba a pasar. Acá, te sigo insistiendo, esta gente cuando habló en su campaña no mintió en nada. Dijo que iba a pasar tal o cual cosa. Está pasando lo que dijo. Así que, no me sorprende que haya venido Obama acá a la Argentina una vez ganado... Macri. Sí, no sé si decirlo Macri, la gente que quiere otra cosa del país. Y que el cambio pasa por otro lado. No pasa por la gente, sino pasa por los grandes monopolios, ¿no? A mí me parece que es eso. A mí me parece que vino justamente para reafirmar eso y para que la Argentina y los que tienen las grandes empresas se puedan manejar de otra manera, con cierta comodidad. Porque también vino a visitarlos el presidente del país que hace exactamente lo mismo. Acá y en todo el mundo, ¿no? Así que, no... Sí, a mucha gente no le gustó. A mí no me va ni me viene. Sé que iba a ser así y, bueno, lo que no me va es lo que va a pasar a partir de ahora. Las bestias quemando bandera de los Estados Unidos, eso no me gustó. Mirá, la gente me parece que trata de demostrar que es lo que piensa y es un grupo. Lo que pasa es que en ese momento el grupo... Vos sabés que los grupos que quemaron las banderas, las quemaron con remeras de la cámpora, y hay fotos de Cristina con Obama y en reuniones íntimas, en ese momento no quemaron ninguna bandera. No, lo que pasa es que... Falta de memoria a pesar de haber pasado el 24 de marzo. Sí, una cosa es que yo me pueda juntar a determinar o delinear cosas entre países con los representantes. Otra cosa es que yo me vanaglorie de estar con ese representante y le chupe... Un huevo. No, no, y le chupe la cola a ese. Entonces, y otra cosa es sentarme porque es el representante de un país importante al cual yo le quiero decir, bueno, mire, la verdad nosotros ahora vamos a manejarnos de otra manera, por el respeto que tenemos que tener y por todo esto que se hace a la política, nos tenemos que juntar, pero de verdad que no estoy muy de acuerdo con lo que hace usted. Y otro le dice, no, la verdad que vos sos el número uno, sos un capo. Las dos cosas no me gustan. Claro, pero en las dos cosas sale en la foto. No, no, claro. Y la foto es fría, sí, le das la mano, sí, te sonreís, obviamente, hay un protocolo. Ninguna de las dos cosas me gustan. Igual este hombre dijo cuando vino, me parece bien que ahora cambiemos la tesitura que tenía porque la anterior... La dio un poquito a Cristina, ¿no? Claro, entonces, la foto que pueda tener con él, sonriente y dándole la mano, es simplemente una foto. Demuestra que no estaba de acuerdo con las formas de llevar las cosas de Estados Unidos con respecto a nosotros, con el Banco Mundial y toda la historieta esa. Así que, sí, la foto va a estar, obviamente. Yo estoy en muchas fotos con mucha gente que a lo mejor no termino de apreciar o no son de mi afecto personal, pero estaban en una reunión donde... Claro, salía un momento y saliste a la foto. Claro, y sin embargo por ahí me ven sonriente. Y claro, vos te reíste en la foto en donde estaba ese que vos decís qué tal o cuál cosa. Sí, claro, pero me había tomado dos shampoos y estaba acá, ni sabía quién era que estaba la dormida. Claro, por ejemplo. Pero Cristina no estaba en pedo. No, 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 no estaba en pedo, pero lo tenía que hacer por protocolo y sin embargo, el mismo Obama dijo que le rechazó un montón de cosas que él proponía. Así que me parece que la foto mucho no tiene que hacer. Claro, la foto con él, claro, claro. La foto existe. Existe, solamente eso. Sola eso. Señores de pie, Pink Floyd. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ¿Dónde te hubierßen...? ¡Suscríbete al canal! 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 Ray, Whiteson, Waters y Gilmull volvían a tocar juntos después de 24 años, eso era algo muy fuerte para el mundo de la música en el momento que empieza el show las visitas no eran tantas, estaban repartidos entre otros 7 escenarios en el momento que suena The Wall en el concierto de Londres la total de visitas mediante internet llegó a 1.800.000 espectadores virtuales fue lo más grande de Floyd en toda su historia y dentro de la música también, lo más grande ya que el mundo quería ver, quería escuchar a Pink Floyd Sí, desde ya, desde ya, pero claro, todo política y todo plata No, seguro Así que bueno, nada, buena reseña de Pink Floyd, un detallecito que a lo mejor no se conoce Además es una banda que a mí me gusta, me gusta desde siempre, yo tengo un top 3, Floyd, Beatles y Redondos, en ese orden Así que bien, y bastante variada la cosa, ¿no? Sí Bastante variadita, pero lindos detalles, lindos detalles lo de Pink Floyd y alguna cosa que no se conoce así tan popularmente Espero que la gente lo sepa apreciar, los que estén escuchando del otro lado Seguro, aquellos que son seguidores de Floyd y al que no y al que le gusta la música Claro, simplemente conocer esos detalles Además de todo esto tiene un auspicio, esta reseña está auspiciada por Fenich Group, empresa líder en telefonía celular Cambia tu equipo sin perder tu número Llámanos y en 48 horas Solamente, ¿eh? Tu problema se soluciona rápido y sin moverte de tu casa Ya sabes, querés cambiar de compañía, mantener tu... Estoy pensando en cambiar, porque la señal... Sí, son agentes oficiales de Movistar Y el teléfono para que te comuniques con ellos es el 11-4189-1608 ¿Por qué lo digo despacio? Porque escucho radio Y cuando... Y a veces te tiran el número Sí, te tiran el número tan rápido que si quisieras anotarlo o recordarlo No No, es el 11-6189-1608 ¿Y sí? Como si uno... ¿Viste esas publicidades que te la pasan rápido? A esa velocidad... Lo único que entendés es... Claro, pero... Y no sé si le ponen un acelerador o el tipo habla así de rápido, eso nunca lo supe No, habla así de rápido Habla así de rápido Sí, lo he visto en vivo hacerlo Bien, este... Bueno, te reitero el número de Phoenix Group para cambiar, este... Simplemente cambia la compañía, tu número queda, eh 48 horas te solucionan el problema sin moverte de tu casa Y el teléfono es 11-4189-1608 También tenés un mail Administración arroba fenichgroup.com.ar Te comunicas ahí y ellos te solucionan el problema A partir del sábado 2 de abril Nuestro programa se va a agrandar Qué día Che, hablando de días, tenemos una enfermedad genial, eh Decía, Efímeros se va a agrandar Vamos a estar en dos horitas Que durante la semana los detalles se los voy a ir dando por nuestra página, eh Efímeros Online Ahí van a encontrar la data Y el sábado que viene lo más probable que estemos una horita antes, eh Así que Efímeros va a pasar, es ser Efímerón Efímerón Efímeros o nonón, como dicen los cordobeses Efímerón, un guaso O non, non, non Qué guaso, un al doble de tiempo Che, contame lo de los efímeros Efímeros, no, efímeros Este trabate, efímeros, efímeros Hay una importante O sea, ¿cuánto hace que estamos al aire? Un año Un año, señores El veintiuno Gracias por los aplausos, operador Gracias por los aplausos No, se está durmiendo Hace un año que estamos Poné aplausos, poné reduelos de tambores Poné alegría, poné no sé El feliz carnaval carioca Ahí está Ahí está ¿Qué no tiene nada que ver con el aire? Hace un año estamos en el aire Y ahora No, risas no Aplausos ¿No tenés aplausos? Operador, ¿no tenés aplausos de verdad? No, los aplausos ¿El feliz cumpleaños tampoco lo tenés? Los aplausos son para... Pero el feliz cumpleaños tiene que ser en hebreo No le complique la vida que no llega a leer el castellano Operador, Pablo, por favor En hebreo A ver, ¿qué cumpleaños estás ubicando? Un momentito que te está operando Decime la efemeride ¿La efemeride? Que cumplimos un año en el aire Ah, esa es la efemeride Sí, dijiste, pareció poco No, pensé que... Ah, ya, gracias Operetti Efímeros En realidad, mientras suena esto Agradecemos, de verdad A todos los que estuvieron Están y estarán Prestándonos la oreja Muchas gracias, de verdad Bienvenidos a todos los que están Y agradeciendo Que nos hayan permitido estar Un año Con ustedes Cada sábado De 13 a 14 Todo esto empezó Hace muchísimo tiempo Como una aventura Como una locura Como que a ver, ¿qué onda? A ver, ¿qué pasa? Vamos a ver si Nos sentamos detrás de un micrófono Y qué podemos hacer, ¿no? Y salió esto Salió una... Yo creo que Me siento muy cómodo Con Omar a mi lado Cuando se lo propuse Indudablemente No lo dudó Y me siento muy cómodo Además de agradecer A los que nos escuchan Además de agradecer A las personas Que hicieron posible esto Y que nos acompañan Desde el primer momento En la persona Tengo que agradecerte Porque Detrás de la aventura Detrás de De esa locura De que nos escuche Gente que por ahí No conocemos Hay una relación Que es muy buena Y que queda plasmada En esto Que es efímero ¿No? Nuestra relación Nuestra vida De todos los días Nuestra vida común Nuestros encuentros Son como los escuchan ustedes Así De la misma manera Por ahí con un café De por medio Por ahí Uno manejando Y otro sentado al lado O en una esquina O en algún acontecimiento Que por ahí nos junta Gracias a todos Pero Especialmente a Omar Omar que Nada Es uno de esos tipos Que Uno A uno le cuesta encontrar Y cuando los encontrás Quieres que sea tuyo Quieres que Quieres que te presente En tu vida En cualquier momento De tu vida Y lo elegí para esto Y nos elegimos para esto Para hacer Un programa de radio Si se quiere Pero Lo nuestro no Lo nuestro pasa Por otro lado Lo nuestro pasa Por disfrutar De estos 60 minutos Y Y después disfrutar Durante la semana El habernos encontrado Y volvernos a encontrar El próximo sábado Así que Omar Muchísimas gracias 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 por lo que decís Porque sé que lo Lo sentís Sabés que es así Sabés que Me destruiste la carita Que te hice Loco Ponerla otra vez Como estaba Mirá lo que me hace ¿Ves? También hace ¿Ves? Yo le hago una carita Como diciendo Loco Ahí tenés No Por eso que estaba chupando algo No, no, no Bueno Esto es algo interno Nuestro De lo de la carita Pero de verdad Quiero agradecer Porque Sí, es verdad Tenemos Una impronta Muy natural Para esto Pese a que Nuestro equipo de producción Trabaja mucho en la semana Para hacer este programa Este La impronta que tenemos Este Es Natural Es automática Así que De ahí sale Esta locura De firme Los que estamos Una horita con ustedes Y a veces Tomando las cosas serias Con un poquito de broma Y las bromas Este Llevarlas a algo serio Es una conjunción De cosas Si nos preguntan ¿Qué tipo de programas es? No, no sabemos No tenemos la menor idea Simplemente Volcamos algunas cosas Y buscamos algunos temas Como para charlarlos Entre todos Y O por lo menos Que nos escuchen Y si hay alguien Que le hace bien Escucharnos O que le saca una Sonrisa Bienvenido sea Bienvenido sea De eso se trata Este programa Así que ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿O cómo lo hacemos? Bueno Eso lo van a juzgar Los que estén del otro lado De verdad No sabemos De qué se trata El programa Pero sinceramente No sabemos Bueno, pero como te decía Recién Eso es lo bueno No saber De qué se trata Pero sí Saber que a nosotros Dos por adentro Nos pasa Esa cosa linda De estar juntos Exactamente Y para que todos sepan Estamos en FM Líder 104.5 De San Martín Nuestro programa Efímeros Tenemos una página De Facebook Donde ustedes pueden Plasmar lo que quieran Y visitarlas Porque se van a divertir también Y es Efímeros Online Para comunicarse con la radio Es el 4 7 5 3 5 4 3 3 O para dejarte un mensaje 4 7 5 4 0 5 0 7 Y esas son los teléfonos Y las vías de comunicación Por ejemplo Para opinar De cuántas veces al día Pensamos en sexo A ver Eh No A comerla Claro A ver Hay muchos estudios Que se realizaron Con respecto a esto Pero Particularmente Uno no saca Una En lo personal No puedo dejar de pensar Come, come, no Yo no me come Estos cosas Nunca Bien, el operador Está un poco más atento Y eso de comerla Y comer esta cosa Claro Pero cuántas veces Pensamos en sexo Al día, ¿no? ¿Cuánto tiempo Estás en la calle? Casi todo el día Casi todo el día ¿Cuántos culos mirás? Todos los que pase A mi alrededor Listo Estás a las 24 Todo el tiempo Que estás despierto Estás pensando en sexo Bueno Tampoco pensando Veo así Una cosa Que te puede llamar la atención Pero Claro Te llamas la atención Hay que hacer Te llamas caliente Sacarle la foto Y ponerle el comer No No Te querés entrar Hay muchos estudios Listo llanamente Te querés entrar Hay muchos estudios Algunos Exageran un poco Dicen que Entre 380 Y 400 veces El hombre Sobre todo Piensa en sexo al día Después, bueno Se ha hecho un estudio Un poquito más Serio de todo esto Y llegaron a una conclusión Entre todos los estudios Todas las universidades Y toda la gente De todo el mundo En principio Que el hombre Piensa más en el sexo Que la mujer Y el promedio Está en 19 veces al día Y la mujer En 10 veces al día Ese es un promedio 19 veces Sí, sí 19 veces el hombre 10 veces la mujer Esto es lo que dicen Si vos vivís con No, no importa lo que yo viva Y lo que yo haga Estoy hablando del promedio General mundial El hombre también Piensa mucho más En comer y en dormir O en relajarse Y todo eso Que la mujer Un hombre vive Con su pareja Indefectiblemente Las horas que están juntos ¿Estás pensando en sexo? Sí Sí, no sé Vos lo podés pasar Tu mujer está cocinando Sí Vos lo podés pasar Por detrás Sin tocarle el culo Sí Es inmensible Es un mimo Bueno, es imposible Es un mimo Es un mimo Es un mimo Vas, pasás para el baño Cuando volvés Ya pasa el mimo Ya le bajás todo Ya le querés entrar No, levantás Bueno Este, así que 24 horas No, 24 horas no El tiempo que estás desperto Sí Estás pensando en sexo Vos Ese es tu promedio Sí Bueno Ahora yo te voy a decir Cuando duermo Hay sueños que me acuerdo Y sueños que no Claro Y lo que soñás Puede ser una cosa linda Una cosa fea No tiene que ver con el sexo No sé, no sé yo Pero el tiempo que estoy despierto Sí Pensás en Pienso en sexo Está bien Este, bueno Estás No, en lo personal Y no personal Porque a mí me gustaría ver a No sé A Margarita Stolbizer ¿Qué? ¿A Stolbizer? Sí Tenés que elegir a Margarita Stolbizer Para hablar de sexo No No Me gustaría verla En acción Claro No Bueno, sí No, a mí no Parado Randazzo atrás No No sé Eso es pensar en sexo Sí Sí, sí Está bien Un poco Y te voy a decir una cosa Tengo los efectos beneficiosos del sexo O Brancatelli Claro Sí, ahí No Chupando algo a alguien No, no 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 Me gusta más que esté con la señora Brancatelli Me gusta la señora Brancatelli Así que Ahí estás pensando en sexo ¿Le entras a la mujer Brancatelli? No, pero porque vos me No, no No, no Una cosa es que yo piense y otra Me estás induciendo Ah, perdón A pensar en sexo Perdón, yo me olvido que Claro, que yo soy De otra Sí, un gran reverendo mar Claro ¿Querés que te dé algunos ítems De los que he leído Que benefician O que nos beneficia del sexo? Por favor Te los leo Bueno Uno Dice que ayuda a mantener el sistema inmunológico Y vos decís ¿Qué? ¿Cómo? Y bueno Ah Refuerza los anticuerpos Cuando la Cuando la puerta Cuando estás haciendo el amor Se refuerzan los anticuerpos Después dice Disminuye la presión arterial Porque el corazón ¿Ve? Te empieza a hablar Pum, 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 pum Y te mantiene Ahí te pone O sea que previene los infartos No, no Eso viene después Esto es la presión arterial Aumenta la líbido Dice Ahí Si, olvidate Si no ¿Cómo? Para las mujeres en general Hay una Exagerada O que genera Una mejor Lubricación vaginal Extra Que tiene la mujer Y aumenta el flujo sanguíneo Y la elasticidad Se ve que tanto Va al cántaro la fuente Que Tiene otra elasticidad Y debe ser Porque la pones como la pones No, es hacer el amor Sí Estamos en eso Después Vos probaste El sexo Vos probaste Para el hombre No, pero yo te voy a explicar En esta En el borde De la cama No, espera En esta Se necesita Se necesita elasticidad Sí De la mujer Y del hombre No, no, no No te tiemble la rodilla Sí, no, te tiemble No importa Pero después la pones de costado Sí En el mismo momento Y sin tocar nada Claro Tiene que tener elasticidad Te cuento el número 4 Que es el que más me interesó Y más me llamó la atención Sí Tiene prácticamente la cura O la prevención Contra el cárcer En el hombre Para los que Conocen de esto Dicen que La mitad De los hombres Tienen menos cáncer de próstata Pero Esto se debe realizar Haciendo el amor O y o Con masturbación 21 meses al vez 21 veces al mes Eso quiere decir Que yo mañana A ver A ver Me quedan 9 días Me quedan 9 días Para recuperar En un respiro Y después te voy a hablar De la recuperación Me tengo que O sea que yo tengo Que salir mañana mismo No sé A celebrar Pascuas Sí No sé Podés parar en Pascuas Porque no se come carne Yo soy ateo Más tía Cuando te conviene Mañana voy a salir A buscar Personas que me quieran curar Claro Justamente O sea yo No me quiero Me olvidar el cárcel Flaca Claro A ver ¿Y sabe lo que tiene que hacer? 21 veces al mes Dale Esto me llamó la atención 21 veces Por mes Tanto sea Haciendo el amor O con masturbación ¿Pero sabe por qué 21 veces? Porque hay un lapso Del mes Que la mujer no puede No sé Pero también Incluye la masturbación Bueno Entonces tiene que ser 30 Claro No No son 30 Claro Una todos los días Cuando viene André Manuela Ahí está Ahí puede ser No sé Vos lo ves por ese lado Yo lo veo por la cantidad Yo le canso Después Te aseguro No me muero Bueno Porque me he más Yo Sí, no sé Pero tampoco cuenta No, yo sí lo cuento No es retroactivo No es retroactivo No es retroactivo Te digo Después Dice que quita el estrés ¿Está bien? Quita los dolores Porque el orgasmo Bloquea el dolor Con una hormona Después dice Que se duerme mejor Claro Genera una hormona Que después de hacer el amor Te da somnolencia Y eso te hace Relajar Y dormir mejor Hay que tener cuidado De eso en una fiesta Porque te dormiste Claro Y fuiste Y después dice El octavo Que reduce El riesgo cardíaco Y aquí sí está El hecho de que vos decías Que obviamente Se reduce Los efectos De un paro cardíaco Y problemas en el corazón Si lo realizás Mínimamente Dos veces por semana Reduce a la mitad Los riesgos De tener un ataque cardíaco Lo que pasa Que cuanto más viejito Solo dos veces a la semana La es como Entre las 21 veces Para el cáncer de próstata Y las dos veces por semana Que necesito Para el corazón Me voy a tener que anotar En una obra social Sí, seguro ¿Por qué? No me dan los números A mí Te soy sincero No me dan los números No te dan los números Pero vamos El tres Con respecto a la recuperación Te voy a hablar después De que es el efecto Colidge El efecto Colidge Lo sacaron De un expresidente De los Estados Unidos Junto con su esposa Que en definitiva No nos van a dar la anécdota Pero sí Vamos a hablar De ese efecto Que es de la recuperación Después de hacer el amor Y después de la eyaculación Vamos a escuchar Dos minutitos De un tema Que me lo pasará a gustar 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 Do you want my blood Do you want my blood Do you want my tears What do you want What do you want me Should I sing till I can't sing it anymore Play the strings till my fingers are gone Oh Is it hard to please What do you want What do you want You don't know When I promise to you The answer What do you want To go Should I spit it out in the rain Do you want me to make a baby drink for you Oh 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 Let the rest In me Oh 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 What do you want From me What do you want From me Oh 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 Seguimos con una de esas bandas Pink Floyd What do you want from me? Del álbum Division Bell del año 1994 Señores Temazo Temazo Nos quedó pendiente Que es el efecto Collier Bueno, esto lo vamos a A dar el sábado que viene Pero por favor, porque han quedado muchas cosas Para el sábado que viene Y lamentablemente estamos al borde del abismo Y no podemos El sábado que viene vas a tener dos horas Claro, porque esto se tiene que hablar Como para que la gente lo entienda Y que si quieren participar Diciendo si se recuperan o no tan fácilmente Después de la eyaculación Y tiene que ver con la misma pareja Con el cambio de pareja en el momento Yo te sugeriría que es Lo tomamos para el sábado que viene Esa anotación me la pases a mí Claro, para que Para que no se extravíe Ni se traspapele Porque este es un tema que en lo personal me interesa Sobre todo La recuperación La recuperación Sí ¿No? Para que algunas personas Un beso Viviana Entiendan Entiendan ¿Qué? La dopamina no está toda No 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 No, está bien Bueno, este tema no lo va a auspiciar esta gente Porque es un tema vidrioso para los niños Sí, bueno, pero igual tenemos el... Pero tenemos el auspiciante De Joliquit Todo en indumentaria para tu bebé Recién nacidos Prematuros Accesorios ¿Sabés dónde nos encontrás? ¿Dónde? En ruta 8 9141 En el pasillo azul Puesto 21 ¿Sabés dónde está esto ubicado? ¿Dónde está esto? Frente al hospital Boca Landro ¿Y sabés qué dicen? Alguien dice Sí, alguien dice que está muy cerquita A pasitos A pasitos De la terminal del 78 Bien Así que Este... Bueno Tenemos un Facebook Joliquit Ropabebe.com .ar Ahí podés ver todas las ofertas que pueda tener Y la variedad Para todos los bebés y niños Gracias Joliquit Por estar con nosotros Ya saben En Fairy Crazy Ruta 8 9141 Pasillo azul Puesto 21 Bueno Estamos Este... Al... Al... Al borde del abismo Ya nos estamos despidiendo Casi que en dos minutos nos sacan del aire Bueno Nada Este... Agradeciendo como siempre A todos Los que están del otro lado Muchas gracias A Martín y familia Y seguramente está El departamento Perdón Así se dice Departamento creativo Que está medio convalesciente Le mandamos un abrazo desde acá Pronta recuperación Pronta recuperación Y este... A Martín Familia A la gente de La Plata Que seguramente nos escucha Y a todos Los que me bancan La banda de Reconquista Que no solo banca La radio Sino que Banca en la vida Gracias a todos Besos a todos los que saben Que los amo Buena vida Y hasta chau La cocina que nos acompañó Durante todo el programa Es un tema de Team Floyd Marlory De... Division Bell 1994 Gracias por haber estado Del otro lado Gracias por acompañarnos Gracias por este año Que... Que ha pasado junto Que hemos pasado junto a ustedes Eh... Hijo del alma Eh... Gracias por tanto esfuerzo Gracias por ser como sos Gracias por Pertenecer A ese Cúmulo de gente Que... Que te quiere mucho Y... Y que como yo Somos incondicionales Las cosas pasan Por algo pasan Y está bueno Que pase Mi buena Amor de mi vida Eh... Nada Te extraño Te extraño Y vos sabés De que manera te necesito Chicos Tengan una buena semana La semana que viene No vamos a... No lo vamos a tener Vamos a... Pero seguramente Habrá algún otro Negro Y Garca Dando vueltas Che, me interesó Si, la recuperación A ver Si, tiene que ver La dopamina Viste que cuando terminaste Vaya por eso Quedan fusilados ¿Pero si aparece otra? Claro Porque el asunto Es no con la misma persona Ay, por eso Una nueva monta ¿Me entendés? Hay que entendés ¿Me entendés? Tenés una nueva monta Y ahí donde te recuperas Mucho más rápido Tiene que ver la dopamina No sé si tiene que ver Biológicamente Bueno, ¿qué me gusta? Psicológicamente El sábado te lo cuento Voy a ver si consigo otra Para probarla Claro Al momento Tiene que ser Si no, al momento Si, si, si Si no, no tiene sentido Qué cuando ses Tiene que ser Cuento Cuento Qué cuando ses Smita De Dangar Cie De Hero De bypass Gracias por ver el video.